Muy buen ambiente y me ha gustado mucho venir a ver, a oír. Cada vez que estamos se nos hace más emocionante el evento. Mucha seguridad, muy bonito el clima y la comida, la ópera, muy bonito todo. Soy muy feliz por tener la posibilidad de poner mi nombre también en este festival. Estoy muy contenta de estar aquí y me parece súper bonito que existan estas actividades culturales. Me lleno de adorno, sufro de trastornos siempre de aquí. Pero el cantar aquí, en el Faot, es para mí. Sin duda, el doctor Alfonso Ortiz Tirado supo que este era el maravilloso lugar para hacer crecer la cultura. El Festival Internacional Alfonso Ortiz Tirado es ya no solo de Sonora, sino es una plataforma de todos los mexicanos. Gracias. El Festival Internacional Alfonso Ortiz Tirado. La música nos une.